Seguro va de fiesta, ¿verdad? Sí. Te toquíate mucho y te va a ver bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Ya te tengo la mercancía. Nada más checalas. ¿Listos? Cállense, niñas. Están buenas. Así está. Pero vengo a la noche por ellas. Sí, más te vale que se las lleves bien. Seguritas al jefe. Yo no quiero tener ningún problema con él. Eso espero, brother. Ya sabes cómo se pone cuando le fallamos. Yo lo sé. Pásale la noche. Adelante. Ya les dije que se callen. De todos modos, niñas, futuro no van a tener. Y aquí no se van. Ya le voy a la noche. Adelante. Sí. Gracias.